Todas las canciones que hacen pa' los padres son tristes Quiero cambiar la historia porque mi viejo está firme Siempre que lo necesito está listo para oírme Todas las canciones que hacen pa' los padres son tristes Quiero cambiar la historia porque mi viejo está firme Siempre que lo necesito está listo para oírme Y en su juventud vivimos muchas hazañas Y aunque apenas yo era un nene El viejo nene confiaba Sabía no iba a traicionarlo Pues valor no me faltaba Hijo del tigre pintito Tenía que heredar sus rayas Y aunque la vida ha sido cruel Él ha sabido brincarla Mi viejo es un hombre de fe Y la fe mueve montañas Gracias a Dios que es mi padre El viejo es una chulada Me voy y me despido Los dejo por ahí pensando Y en Jalisco hay gallos finos Humildes y son de rancho A veces duermen en cama Otras te enfétate soñando Hijo de tigre pintito Tenía que salir pintado Y aunque la vida ha sido cruel Él ha sabido brincarla Mi viejo es un hombre de fe Y la fe mueve montañas Gracias a Dios que es mi padre El viejo es una chulada No vengo No vengo No vengo Pero pues no